Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Morelia una persecución policiaca concluyó con la muerte de un asaltante y de una rehén. Ahora se investiga si fallecieron por las balas de los agentes o si fue el delincuente el que disparó en contra de la mujer y después se quitó la vida. Una persecución para tratar de detener a un supuesto asaltante terminó con la vida de dos personas en Morelia. Elementos de la policía estatal preventiva persiguían a un sujeto no identificado por las calles de la colonia Fray Antonio de San Miguel cuando el hombre tomó por rehén a una mujer que salía de su casa hacia la tienda. Los policías venían persiguiendo a un individuo, está tirado a un lado de ella. Venían siguiéndolo, en eso salió una patrulla de espaldas de aquí, para que se le frente, para que se detuviera. Él agarra, enseguida a mi hermana que venía a salir de su rehén, casi iba a la tienda a tomar un refresco. María Beatriz Nieves Cortés, de 33 años, era la rehén. Según la versión de su hermano, fueron los mismos uniformados quienes dispararon contra el sujeto armado y la misma bala alcanzó a María Beatriz, quien cayó muerta al mismo tiempo que su captor. Se baja uno con un rifle con una mía y en eso le apunta a un hombre y le dice tírate al suelo, tírate al suelo. Él de esta vez, más o menos a la altura normal, se empieza a bajar a la altura del tórax y ahí él, pero no apuntándole a mi hermana, ni apuntándose a él. Sin embargo, la versión ofrecida por las autoridades en un primer momento asegura que el sujeto armado, al verse acorralado, se disparó en la cabeza y de paso la bala mató a su rehén. El impacto que se pone él, que se pone él en la cabeza y lastima a la señora. Este la tomó como rehén y se la pegó al cuerpo y al verse acercado por los policías, tomó el arma y se disparó el mismo. Al mismo tiempo cayeron los dos cuerpos. Se espera que las investigaciones periciales y de balística sean las que aportan la evidencia para determinar de qué arma salió la bala, qué mató al supuesto delincuente y a la desafortunada mujer. Xochitl Navacruz, Noticias Cadena 3. Una tragedia absoluta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!